¿Qué es la Corte Constitucional? ¿Qué es la Corte Constitucional? El artículo 67 que rige a todos los ecuatorianos, en ese artículo se reconoce, se dice que el matrimonio es entre la unión del hombre y la mujer. No dice entre hombre y hombre, no dice entre mujer y mujer. A esta unión de hombre y hombre, mujer y mujer, pueden llamarle como unión libre, o pueden llamar de otra manera, o como quieran. Pero jamás matrimonio, porque como sabemos, matrimonio etimológicamente viene de dos palabras latinas, matris y muñon. Matris quiere decir madre, muñon, cuidado. Y en el caso de la unión de los homosexuales, se preguntarán y nos preguntamos, ¿quién es la madre? Como decíamos anteriormente, es lamentable que este miércoles 12 de junio, la Corte Constitucional haya dado paso al matrimonio entre parejas del mismo sexo del Ecuador. Señor, de este modo, como ya lo dijo en un comunicado de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, dicha decisión es errónea. Errónea porque vulnera, lamentablemente, y de una forma grave, la seguridad jurídica del país y la supremacía constitucional. Sabemos que bajo ningún argumento, este ente podía reformar el contenido de la Carta Magna, entre ellas la figura del matrimonio, como decíamos anteriormente, definida en el artículo 67. Los únicos mecanismos de reforma eran y seguirán siendo el referéndum o el voto calificado de la Asamblea Nacional. Además, sabemos muy bien que esta definición del matrimonio como unión entre hombre y mujer fue aprobada por el pueblo ecuatoriano en un referéndum realizado en el 2008, con el 63% de la votación. ¿Para qué? Para proteger y fortalecer la institución matrimonial, que es la única que garantiza la prosecución de la especie humana y su libre desarrollo. En el libro séptimo de la santificación de la iglesia sobre el matrimonio, el canon 1055 dice, la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen en sí un consorcio de toda la vida, ordenado a la prole y a la felicidad de los cónyuges, y que Cristo elevó a la dignidad de sacramento. El matrimonio es un consorcio entre hombre y mujer. El matrimonio es un darse y recibirse. Es decir, yo me doy y me recibo, pero no puedo darme y recibirme a mí mismo. Doy algo y recibo al otro. En este sentido, varón y mujer, varón con su naturaleza masculina y mujer con su naturaleza femenina, se da una relación de conyugabilidad, una relación conyugal, y esto produce el matrimonio. Este intercambio de consentimientos, cada uno desde su esencia. El matrimonio, así entonces, es un intercambio de esencias. ¿Cómo puede llamarse, ya decía el padre Pedro, y lo dice la misma lógica, cómo puede llamarse matrimonio a algo que no hay un intercambio, un darse y recibirse uno mismo? Eso no es matrimonio. Por otro lado, Jesús eleva la dignidad de sacramento, este matrimonio natural, que justamente, el matrimonio es de orden antropológico natural y teológico. Teológico, así como Cristo amó a la iglesia, así el hombre amará a su esposa, Efesios 5. En ese sentido, para los bautizados, esta unión natural se constituye en sacramento, porque es lugar de la presencia de Dios. Por otro lado, los fines del matrimonio son muy claros, son dos. Uno, el bienestar de los esposos, repito, este darse y recibirse, inclusive darse potencialmente la paternidad y la maternidad. Segundo, la apertura a la procreación, apertura a la procreación y educación de la prole. Esto en los matrimonios igualitarios de la agenda LGTBI, de la ideología de género, no puede darse, no puede darse por ninguna manera. Entonces, no estamos en contra de que el Estado de alguna manera legalice, qué sé yo, la vida de las personas que tienen esta inclinación sexual, pero no pueden constituirse dentro del reconocimiento de matrimonio, como cualquier matrimonio normal. Eso no es, porque no están abiertos a la vida. Y el problema más grave que viene, y que apuntábamos también en reuniones y todo, es el asunto de la educación. Porque de aquí en adelante, nuestras escuelas, nuestros colegios, cambiará el proceso educativo para que a nuestros niños les enseñen que no hay hombre y mujer, sino que la persona viene sin sexo. Y que cada uno, y por el tiempo que quiera, puede ser lo que quiera. Esto es lo que predica las agendas de la ideología de género. Y cuidado, porque esto, a nombre de libertades, a nombre de dar más espacio a los demás, de no excluir a nadie, pero nos están encerrando en una sola manera de pensar. Porque ahora, inclusive, como ya tenemos las leyes, inclusive estas declaraciones pueden ser pretextos para comisión de algún delito. Porque no estamos diciendo lo que dice la ley. Entonces, cuidado. Muchos dicen, no, la iglesia debería abrirse y debería ser más libre con todo este tipo de pensamientos. La iglesia lo que defiende es la naturaleza antropológica de la persona. Y es tan natural, es tan antropológica que Cristo Jesús la elevó a sacramento. Por lo tanto, la razón no pide fuerza. Y yo estoy convencido, yo estoy convencido, y decía en otro medio ayer, yo estoy convencido que esto hasta las mismas personas que aprobaron lo saben. Porque no es difícil. O sea, esto es ley natural. El problema es que esto viene conjuntamente con otro tipo de proyectos. No sé si a ustedes televidentes y las personas que nos escuchan les suene gratuito, pero ayer en Noticias, por ejemplo, ya nos dijeron que el Ecuador ya está a un paso de relaciones comerciales con Estados Unidos. Esas cosas vienen juntos. O sea, una vez que el Ecuador aprueba estas cosas, entonces se abren los caminos para estos acuerdos económicos y para una serie de cosas políticas, económicas que el mundo está haciendo. Y no es cosa del Ecuador, desgraciadamente. Esto es cosa a nivel mundial. A nivel mundial. ¿Qué es lo que quieren estos grupos LGTBI? Ser reconocidos. Y es curioso. Quienes buscan el matrimonio son justamente estos grupos LGTBI. Y muchas personas heterosexuales hemos perdido el valor del matrimonio. ¿Qué es lo que toca hacer acá? Y desde la iglesia, el llamado es a recuperar nuestra identidad. Nuestra identidad de cristianos. Nuestra identidad de fe. A estar claros qué es el matrimonio, para qué es el matrimonio. Que no es solamente cuestión de que yo le quiero y ya está. No, no. No es solamente el amor. Sino es este intercambio de naturalezas. Es este darse y recibirse para crear un vínculo conyugal. Este vínculo que nada ni nadie lo podrá separar. Por eso el amor, perdón, por eso el matrimonio no tiene disolución. Es hasta que la muerte lo separe. Porque justamente crea este nexo conyugal, esta relación conyugal. La invitación sí a todos para que fundamentemos más nuestra fe, nuestro ser cristianos. Y en medio de todo lo que el sistema dominante nos va presentando, yo creo que es momento para ir acercándonos más a Jesús, a su proyecto y a su reino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!